La tecnología de la información está definiendo la manera en que se llevan a cabo los negocios en todo el mundo. La comprensión y la adopción de la tecnología de la información son esenciales para que las pequeñas empresas mejoren su eficiencia y cobren la solidaridad. Y para que en última instancia logren si no es suficientemente competitivo en el mercado mundial actual. Entonces, por fin y al cabo, ¿qué significa? ¡Suscríbete al canal! 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 La tecnología da la información La tecnología da la información La tecnología da la información